Villa Alemana Noticias Con una ceremonia en el Teatro Municipal Pompeya, la Comunidad Educativa del Liceo Merrick-Racham de Villa Alemana conmemoró el aniversario número 87 del tradicional establecimiento. En la oportunidad, hubo reconocimientos a destacados profesores y alumnos de este liceo bicentenario, cuya matrícula actualmente alcanza los 1.200 estudiantes. El alcalde José Zabat destacó la labor formativa que el Liceo Merrick-Racham ha desarrollado a lo largo de muchas generaciones de Villa Alemaninos y Peñablanquinos. Solamente felicitarlos, felicitar a los profesores, felicitar a los premiados del día de hoy, felicitar a los asistentes de la educación, a los directores, porque esto no nace de la casualidad. Esta tremenda recepción que tienen y la tremenda fama que está teniendo este colegio es producto de sus alumnos también. Y los alumnos son así porque tienen en casa la educación que les da a entender que en el resto de su vida no van a ganar absolutamente nada si no se esfuerzan. Si no dicen, estoy trabajando con la convicción de querer ser un triunfador en la vida. El director del establecimiento, Claudio Papuszynski, calificó la celebración aniversario como el momento ideal para valorar la historia del Liceo Merrick-Racham, fundado el 15 de julio de 1929. Bueno, es una ocasión muy especial. Lo que reforzamos son nuestras raíces. La recuperación de nuestra historia y el reconocimiento a la gente que ha construido la historia de este liceo. Ese es el objetivo y la intención. Por eso hemos invitado a ex directores, a personas que se ofrecieron a retiro, a ex alumnos destacados. Y esa es la importancia, digamos, que tiene que rescatar esta fecha. Durante este año, el Liceo Merrick-Racham incorporó a su infraestructura una sala de estimulación multisensorial, optimizando de esta forma la relación alumno-entorno y potenciando el aprendizaje en los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!